¿Qué le puedo decir? En la toma de decisiones. Entonces, en esta oportunidad, yo creo que tengo más responsabilidad ahora. Entonces, tengo que meditar, tengo que analizar el valor mínimo para la toma de decisiones en cuanto a los funcionarios, en cuanto a los pasos que demos en el domicilio. ¿Y el nuevo regidor ya ha asumido? Sí, el nuevo regidor ya nos está apoyando desde la credencial que vino a Temporal. Porque a él también le dieron la credencial temporal. Pero en esta oportunidad, según la norma, hay que hacer el protocolo de la juramentación. ¿Cuándo sería tan normal? Yo estoy considerando, creo, que la próxima semana, o el tema de los juegos que tenemos. Entonces, nos va a quitar un poquito de tiempo. ¿También usted tendrá que juramentar? Yo creo que sí, para darle toda la formalidad y, o sea, respetar no a Margarida Obran. ¿Cómo? El señor Jimmy Kiko Pinto Araníbar. ¿Y cómo ha sido con sus juridores? Hasta el momento estamos bien. Yo constantemente estoy indicando que el único objetivo de estar en esta cuestión es trabajar por el desarrollo del distrito. O sea, y tenemos que conformar un equipo de trabajo. Porque si nosotros no vamos a estar enemistados o vamos a tener división, y eso no va a poder hacer nada para nuestra población del distrito. Necesitamos estar unidos, con un equipo sólido, para poder enfrentar todas las dificultades que nos han hecho. ¿Algo que sabe de lo nuestro? No sabemos mucho de usted, de profesión, de la sala.